y ahora el día de hoy vamos a hacer separadores en el otro vídeo les expliqué cómo llegamos a esto si tienen dudas de cómo hacer grecas para sus separadores o prepararlos pueden ir a ese vídeo primero y ahora que ya tengo mis separadores preparados tengo que decidir cómo y cuándo lo voy a hacer entonces lo que voy a hacer es contar cuánto mide mi muestra más los cuadros extra que le voy a dejar entre cada uno y esto me da por ejemplo para mí siete cuadritos entonces vamos a empezar y yo aquí ya tengo obviamente mi hebra ensartada y preparada y voy a ocupar cuatro hacia la izquierda hacer hacia la derecha la otra izquierda cuando sea la derecha y cuatro hacia arriba entonces empiezo 1 2 3 4 1 2 3 y al cuarto no al quinto es donde voy a empezar tengo cuatro espacios ajá exacto y entonces empezamos muy normal con nuestro nuestro punto de cruz estas grecas son muy fáciles de hacer porque podemos ir y regresar no son no son figuras tan grandes que nosotros donde ocupen mucho más atención pero podemos ir y regresar aquí teniendo cuidado que no se nos va a hacer un nudo y al principio no sería bueno tener un nudo y después contamos los cuadros que tenemos para mí son tres seis nueve cuadros entonces voy a ir nueve cuadros y luego regreso aquí lo que también ustedes pueden hacer es ir dar el contorno y luego regresar la ventaja de eso es que van a tener una mejor idea de cómo van a quedar y efectivamente se me ha hecho un nudo que es lo que vamos a hacer entonces vamos a meter creo que eso se puede solucionar simplemente pero si no para la próxima que se me haga un nudo les digo cómo lo podemos solucionar no es nada de que preocuparse todos los nuevos todos se pueden resolver y con punto de cruz es muy fácil si de por sí tienen un nudo así súper súper en dudoso pueden simplemente cortar la hebra y empezar desde donde están porque se empieza sin nudo al principio entonces eso no hay ningún problema lo que puede ayudar para no tener tantos nudos en la tela es que no hagan las hebras tan largas pero en eso van a estar cambiando mucho de hebra entonces es como hay que decidir entre hebra larga o un poco más corta pero con menos nudos y cuando llegan a la última puntada del triángulo no hay que rematar la hebra sino que simplemente pueden seguir bordando en el siguiente triángulo me salto uno me salto dos y al tercero puedo ponerlo es importante bueno ya que empiecen aquí tienen que empezar obviamente cuidando los márgenes y van a terminar justo en esta posición es muy cómoda porque entonces que van a abordar hacia la derecha y hacia la izquierda un tip para terminar la hebra sin hacer nudo es utilizar lo máximo que puedas de la hebra luego la cortas lejas un poquito para que la puedas volver a doblar encima como si estuvieras empezando esto lo dejamos de lado y repetimos el último movimiento de la hebra con nuestra nueva hebra dejamos un pedacito para poderla cerrar y esta la vamos a traer después junto con esta otra hebra la mantenemos en su lugar perfecto y la otra la cerramos nos ayudamos con la aguja primero podemos hacer el movimiento con la aguja y después terminarla vemos si quedan por ejemplo esta no no se agarró todo lo que tenía de la hebra le cortamos lo que sobra al ras y seguimos con nuestra hebra y aquí está nuestro separador terminado lo que yo hice por ejemplo para calcular los espacios es simplemente calcular un borde inferior no me gusta que esté tan pegado entonces puse cuatro cuadros y de aquí comencé a hacerlo al final me iba a quedar muy apretado en la orilla de arriba entonces simplemente lo solucioné con una pequeño un pequeño triángulo arriba que tampoco se ve mal porque también puede identificar que es arriba o que es abajo entonces eso le da un poco de versatilidad un poco de de originalidad también y lo puedes dejar así simplemente o lo puedes poner flecos alrededor si quieres ver cómo ponerle flecos tengo un vídeo para eso también y lo puedes ver en youtube nos vemos en el siguiente vídeo para hacer más manualidades bye